Seguimos aquí con la aventura Vamos a irnos a Hogwarts, yo creo, ¿no? ¿Nos vamos a ir a Hogwarts o a dónde lo vamos a ir? A ver, espérate, primero, misiones, tareas En busca de la página perdida Headcat Vale, pues vamos a hacer Esperiarmus Y vamos a Aquí, a desafíos, ¿no? No, coleccionables Aquí, aquí, aquí A ver, ¿qué tenemos por aquí? Yelmo fabricado por duendes Bueno, nos lo dan por ayudar a Hans En sus carros Mira que bien ¿Este qué es? Un seguidor asesino Y este es un seguidor centinela Interesante A ver, desafíos, nada Coleccionables, nada Inventario, inventario, inventario Antes de viajar Inventario, nada Equipamiento Tenemos aquí unas gafas A ver ¡Wow! Nos las vamos a poner De aviador Vale Vale Nos vamos a poner la La capa De ninja ¡Wow! ¡Capa ninjitsu! Nos la vamos a poner Ay, qué bueno, chaval No, pero no me han dado el 11, gorro de piel Me gustaría Pero bueno Da igual Misiones Mapa Quería ver una cosa Aquí, no En equipo, no ¿Puede ser inventario? No Me he perdido ¿En coleccionables? No ¿Aquí? No En ajustes Tampoco Bueno Vamos a irnos a Hacer Experiarmus ¡Experiarmus! A ver La guía de campo Es un recurso Muy útil Me encanta Estar incluida En ella A ver A ver Así te Revenio Y esta mujer ¿Por qué corre tanto? Anda, mira Aquí tengo Cosas que recoger Dociernas Bueno Pues vamos Por aquí Si esta Hombre Yo quería ir En 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 Polvos Flu Parece un Rinconcito Acogedor Pero ¿Por qué No me deja Viajar En En Pobos Pobos Flu Estos En Hogwarts No 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 me deja Ir En Los Polvos Flu Estos Macho ¿Por qué? Bueno Pues Rebelio Vamos Andando ¿Qué le vamos A hacer? Esto Podría Ser Peligroso Si no Tengo Cuidado ¿Qué hay Aquí en Aquí en La Playa Ahí va Rebelio ¡Action! ¡Action! Vamos ya Entonces el espacio de equipos que están llenos, elimina lo que sea necesario Vale, pues Pues habrá que A ver, pero aquí comiendo Dice que mi inventario está lleno, tío ¿Por qué tengo que vender cosas? Si está vacío Es que está vacío, tío Coleccionables Estos Jugo de Jorklun Unas criaturas pequeñas que parecen hongos Su jugo se usa para elaborar la poción El borizante suele esconderse bajo tierra Ah, que simpáticos Vale, pues gracias Toma, ya lo que acabo de descubrir, macho Rebelio ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Cómo? O sea, solo Este era tu momento Y si... Hago lo que estoy pensando por probar no, aquí no hay nada nada, vale digo, cualquier cosa puede ser no, ya la hemos liado vale vale, ahí no puedes con un a ver rebelio vale vale, pues vamos a irnos para atrás vamos a hacer lo de Merlitt que guapo, chaval interesante se supone que podemos entrar por aquí subir por aquí es que este no se cansa nunca ¿lo llevo? ¿eh? ¿eh? ¡leja! ¡actual! ¡actual! no ¡incendios! ¡ahí va, va, ahí va! ¡ahí va, ahí va, ahí va! Pero te vamos a por la pelota esa, ¿qué le pasará a esa pelota? A ver dónde está. A ver dónde está la pelota, que la hemos liado, ahora sí que la he liado yo, pero bien. Como no puedo subir estoy, 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 estoy gafado. Vaya por Dios, hay que ir abajo, yo creo que la he liado parda tú, venga vamos a mirar lo que pasa. ¡Rebelio! ¡Quieto, quieto, quieto! No, 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 no. No es tan poderosa, tío. ¿Qué habré hecho, tío, para liar la parda? Como siempre. Me mataré. Pues está a punto. ¡Rebelio! ¡No, no, 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 no! ¿Qué has hecho, Harry? ¿Dónde está? ¿Se ha vuelto en su posición original, tío? ¿Puede ser? No puede ser, ¿no? ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Rebelio! ¡Ah, vale! ¿Qué hay que hacer con esta bola? ¡Hola! ¡Action! ¡Levioso! ¡Incendido! ¡Action! 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 ¿Que hay que hacer aquí, tío? ¡Action! 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 ¡Levioso! Acción Incendio Acción Protego Incendio Levioso Acción ¿A dónde va? Rebellio 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 Esta bola va aquí, tío ¿Dónde está la bola? Arrea Se ha pirado para otro lado Vale, pues ya sabiendo Que la bola va para allá Pues ya sabemos lo que hay que hacer Pero ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Se ha tirado para acá? ¿Se ha tirado para allá? Espérate, vamos a hacer lo que ha desaparecido la bola, tío Que movidote, ¿verdad? Ay, madre mía Vamos a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, no! Vale, vámonos Vamos a hacer otra cosa Tenemos la suerte del principiante Vale, vamos a ver Vamos a ver si ahora ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Rebelio! La bola ha vuelto a donde estaba Pero ¿dónde está la bola, tío? ¡Oh! Es como si se lo hubiera tragado ¡Mírala dónde está la bola, chaval! ¡Flipa! ¡Madre de la... ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Pero cómo solucionamos esto, Harry! ¡Hm! ¡Legioso! ¡Incendio! ¡Acción! A ver si sale A ver si quiere salir el agua, tú ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Aquí! 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 ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! No sé, ya por... ¡Rebelio! ¡Resparo! ¡Acción! ¡Acción! ¡No va a salir del agua, eh! ¡Maldita sea! Se me ha quedado muy bien el agua, tío! ¡Reparo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Le dio... ¡Incendio! ¡Acción! Espera, tío. No va a salir, ¿eh? No sale, tío. No sale. Bueno, pues nada. Vamos a dejarla. A ver, a lo mejor deja de bugarse. Espera, voy a entrar a otra zona. Más así. No hay nada más aquí, ¿no? ¿Y si? Bueno, vamos a ver si tengo suerte. Y ha vuelto la bola a su sitio, pero me parece que vamos a tener poca suerte. Poca suerte voy a tener. Te lo digo yo. No sé lo que he hecho antes, pero... ¡Rebelio! ¡Ojo, tío! Es que no sale del agua, ¿eh? ¿Y este error, tío? ¡Ojo, macho! ¡Qué mala suerte! No voy a poder solucionarlo, ¿o qué? Espérate, voy a hacer otra cosa. Voy a ver si... Sé que no va a ser así, pero bueno... A falta de pan... ¡Acción! ¡Vaya, por Dios! ¡Rebelio! ¡Sigue la bola ahí, eh! ¡La madre que la varió! ¡Lebioso! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡La leche, tío! ¡Vaya tela, macho! ¡Vaya tela! ¡A la que me he metido yo solo... ¡Lebioso! ¡Rebelio! ¡Sí, pero... ¡Rebelio, rebelio! ¡Pero que... ¡Pero que... ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Lebioso! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Ahora como solucionas ya esta movida, tú! ¡No puedo hacer nada, macho! ¡No me deja! ¡Bueno, pues no! ¡Habrá que dejarla como estaba! ¡Vaya tela, macho! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Sigue ahí la... ¡Pero tego! ¡Espera un momento! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡A ver qué es esto! ¡Espera! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a probarla! ¡Acción! ¡Vamos a probarla! ¡Eso ni se mueve, tío! Ya te digo yo que ni se mueve, tío ¡Acción! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Es que no se mueve, tío! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡No sé, tío! ¡No sé qué decirte, macho! ¡Vámonos! No sabría qué decirte porque el juego... ¡Se va a quedar ahí, vamos! ¡El Restos! Para los restos, yo creo... Aunque antes yo no sé lo que he hecho... ¡Que sí ha vuelto, tío! ¡Ha vuelto la... ¡La esta a su sitio, macho! ¡Yo no entiendo por qué ahora no! ¡Rebelio! ¡No lo sé! ¡No sé cómo decirte! ¡No sé cómo explicarlo, macho! ¡Es que antes sí ha salido la pelota! ¡Ahora ya no sale! ¡Buah! ¡Pues bueno, venga, vámonos! ¡Mala suerte! Ya vendremos algún día a hacerlo... A ver si a lo mejor tengo... A ver... Si me deja ahora ir... Colo... Colo flu... Siempre he dicho que viajar abre la mente... ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Otra cosa... Como no tengo prisa... Patio del reloj... Como estoy en el patio del reloj... A ver si ahora sí tengo suerte... Y lo consigo... ¿Tú crees que se haya ido... Se haya renovado todo? No lo sé... Vamos a ver... A ver... Me parece que no... ¡Rebelio! ¡Rebelio! Me parece que va a ser que no, macho... ¡Sigue ahí, tío! ¡No puede ser! ¿En serio? ¡Ojo, macho! ¿Y cómo solucionó yo esto entonces? Ahora sí que no sé cómo solucionarlo, tío... ¡Rebelio! ¡Mírala! ¡Está ahí, tío! ¡Mírala! ¡Está ahí, tío! ¡Es que no se puede hacer nada! ¡Uy! Espera un momento... ¡Rebelio! ¡Leviuso! ¡Aquien! 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 ¡Rebelio! Nada, a ver, me voy. Me voy porque no se puede hacer nada. Ahora sí que no se puede hacer nada. Y hay que hay. Espacio de equipamiento. Mi equipo. Ah, vale, vale, vale. Ok. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Ok. Toma, bufanda verde azulona. Qué mala suerte. No voy a poder solucionar ese problema, ¿eh? Bueno, pues ya está. Solucionado. Vamos a ver qué es lo que hemos conseguido. Inventario. Equipo. Tengo que vender un montón de cosas. Aquí. ¡Mira! La que más te guste, ¿por qué se las da iguales? Bueno. Debería de venderlas. Bueno, venga, nos vamos. Ahora sí que me voy porque ya he intentado solucionarlo, pero... La bola sigue ahí. Persiste. Pues ya está. Pues ya está. ¡Rebelio! ¡Maldita bola, tío! Se le ha ido la olla. Venga, vámonos. Ya veré cómo se soluciona. Si quiere y si no, pues qué se queda ahí. Ya. Ya veremos a ver lo que hago. Pues nada. Cosas que me pasan a mí en Harry Potter. Tendría que encontrar a alguien para comprar y vender, tío. Cosas. Cuando me encuentre voy a vender lo que no utilizo. ¡Rebelio! Bueno. ¿Pero qué he marcado yo, tío, a todo esto? Porque no sé a dónde voy. Vamos. Vamos. Vamos, a la profe. Oh, mira, sabes, es que me gustaría venderlo. Me va a doler, pero lo voy a destruir. a ver este nada, pues lo destruimos es que lo suyo es venderlo, tío que mala suerte ojo, mira el puente, que guapo pues nada, vamos para allá me imagino que cuando ya cambia eso a lo que sea pues se reiniciará por aquí, tío ahora del profe ya lo veremos ¿a qué juegan estos dos? anda, toma qué guapo no, quieto que tú vas por otro lado, tío me voy a tener que ir al pueblo este no, por aquí no por aquí hola pero, ¿por qué? espera voy a hacer una cosa reparo pues no, pues no se puede reparar te habrás quedado tranquilo, ¿no? a ver vámonos vámonos antes de que nos atice a nosotros también qué mal humor yo creo que lo rompe porque le falta como el respeto cuando pasa y hace y se piensa que falta el respeto y por eso la ataca pero vámonos entre unas cosas y otras cinco tantas cosas que aprender me preguntaba si podrías ayudarme con... ¿me ayuda algún alma bondadosa? joder, de verdad me pilláis siempre de unas maneras un poco complicadas para poder ayudar a vos la verdad no os voy a mentir estáis aprendiendo ha terminado la clase la profe va un poco la profe no es la última que está que sale un poco rara, ¿verdad? rebelio a ver ¿esto qué es, tío? a ver profesora he completado las últimas tareas que me asigno bien hecho entonces ya puede aprender Espelearmus venga, vamos ya el encantamiento de desarme puede ser cuanto necesite para derrotar a los magos y brujas tenebrosos más poderosos que encuentre ok lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme Espelearmus Espelearmus el maniquí es todo suyo si quiere practicar sí misión rebelión a ver antes de todo rebelión Espelearmus ¿cuál es? aquí hay una movida Espelearmus parece que ha asimilado bien la técnica pero siga practicando Espelearmus podría salvarle la vida algún día veo que sigue con eso Una defensa Profesora ¿tiene un momento? Sí ¿qué ocurre? Me preguntaba si estudió en Hogwarts Sí soy una miembra orgullosa de la casa Ravenclaw ¿por qué? Siento curiosidad por cómo Hogwarts ha cambiado con los años Entiendo Bueno como ya supondrá el castillo está lleno de sorpresas me atrevería a decir que en este lugar no solo cambian las escaleras En cuanto a los alumnos bueno parece que cada año son más hábiles aunque se siguen haciendo las mismas travesuras que en mis tiempos Cuando era delegada solía hacer la vista gorda ante toda clase de diabluras Aunque es verdad que una vez amonesté a un tal Cineas Nigelus Black por disfrutar de una pluma de azúcar durante la clase No imaginé que el profesor Black y usted estudiaran aquí a la vez Las apariencias engañan Verá fui herida por el propio tiempo El propio tiempo Nunca hubiera imaginado algo así Ah bueno Esos peligros eran gajes de mi anterior oficio No sé si se habrá enterado pero trabajé de inefable en el ministerio durante años Una inefable ¿Qué? Ah Como seguro que ya supone no puedo hablar de lo que hicimos Huelga decir que el trabajo no estaba libre de peligros Bien Espero haber saciado su curiosidad por ahora Así es Gracias profesora Gracias por hablar conmigo profesora Siga trabajando con la varita Hay que prepararse para cualquier jugarreta dentro y fuera del castillo Gracias profesora Yo quiero ver esto ¿Qué es esto tío? ¡Rebelio! ¿Cómo averiguar? ¿Cómo averiguar esto? En fin Bueno ¡Vamos!